¡Hola gente! ¿Qué tal? ¡Soy mi Cicero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Como ayer dije en el vídeo gente, voy a hacer el vídeo de hoy lo que más comentarios y más likes tuviese en el vídeo anterior Así que el comentario que más likes ha tenido ha sido el de erikila895 Podrías hablar de cómo ganar fácil en todas las nuevas pruebas, trucos, protips, consejos, la ruta más sencilla Explicarlo para que se nos haga fácil para nosotros completarlas y ganar Bueno, pues vamos a hacer literalmente eso Voy a jugar dos partidas, ¿vale? Y en estas dos partidas os voy a enseñar cómo juego yo las rondas Cuáles son los mejores atajos, los mejores protips Y voy a explicar una por una las dudas y protips y todo eso, ¿vale? Así que este vídeo se va a llamar algo así como Cómo ganar fácilmente la nueva temporada de Fall Guys Yo creo que puede ser un buen título del vídeo Porque os voy a enseñar todos los trucos para que podáis ganar muchas partidas Así que gente, dejad un like que se agradece mucho Suscribiros al canal Y tengo que deciros una cosa y es que he descubierto la forma de hacer el mejor truco de la temporada De una forma muy sencilla Así que seguramente el vídeo de mañana va a ser bastante tocho Bueno gente, primera prueba Vamos a la prueba de los aros Os voy a enseñar, ¿vale? Una forma que realmente casi nadie lo hace como yo Pero quedo casi siempre primero Así que es bastante buena Básicamente la forma sería la siguiente, ¿vale? Os lo voy a enseñar Tengo que copiarme, ¿vale? Pilláis esto, saltáis plancha Y os traéis por aquí Y diréis, coño, ¿pero no es mejor llegar hasta el final? Yo la verdad es que ya os digo Llevo haciendo esto desde que salió el mapa Y quedo siempre primero No lo he comparado en cuanto a tiempo No sé qué más rápido de hacer Pero esta estrategia me funciona bastante bien Así que yo siempre pues hago esto básicamente Pillo todos estos de aquí Voy por abajo porque es más rápido el camino Y hay más aros normales, ¿vale? Por arriba tenéis un dorado Pero perdéis mucho más tiempo Entonces para esta estrategia no merece mucho la pena Vamos a ir por aquí también Se puede hacer por cualquiera de los dos lados, ¿vale? Se puede hacer también por el otro lado De la misma forma básicamente Si salís en el otro respawn Pues hacéis lo mismo Y ya estaría Esto por aquí 29 30 31 Y ahora que faltan solo 3 Pilláis el boost este Bueno, si os deja el juego Pero bueno, ahora ya podéis pillar cualquiera de estos Y ya está Y le he quedado primero Si podéis pillar el boosteo de antes, ¿vale? El de más arriba Pues es mejor porque así vais más rápido Pero bueno Esta es la forma que lo hago yo Y la verdad es que me funciona bastante bien Así que ahí lo dejo Vale, continuamos con el mapa de Turbo Tobogán La otra carrera Vamos allá Aquí aconsejo, ¿vale? Que vayáis por las rampas Que están como más metidas hacia adentro No se me explico Por ejemplo Esta de aquí del medio Vamos a ir por aquí Saltamos Esto podemos saltarlo Ahora vamos otra vez por la rampa Que está metida por el medio Y vale, nos ponemos primera posición Aquí os voy a enseñar sobre todo Un truco Que está en la parte final del mapa ¿Vale? Esto por aquí Ahora esto Pues yo siempre lo hago por el mismo Porque es más rápido O eso pienso Aquí Mierda No, no he saltado Pero bueno, ahí deberíamos haber saltado Ahí para llegar más lejos Hostia, me he quedado pillado ahí Bueno Esta es la parte de Tocha Saltáis aquí De aquí Saltáis aquí abajo Y de aquí Saltáis aquí Y de esta forma Ya estáis en la zona final Y luego ya Si queréis saltar aquí abajo Pues llegáis antes ¿Sabes? Y os ahorráis Lo que ha hecho el tío este El otro tío Que si os habéis fijado Ha ido por arriba Y ha llegado más tarde que yo ¿Sabes? Así que bueno Básicamente sería Como la mejor forma O la más rápida De hacer el mapa este Básicamente La que haya descubierto yo Básicamente Vale, tenemos por aquí Una de las pruebas Que a la gente le cuesta más Básicamente os voy a decir La teoría ¿Vale? Siempre que hay un cuadrado Tenéis que seguir recto Entonces Vamos a hacer el camino Por aquí Aquí hay un cuadrado Seguimos recto Cuadrado Seguimos recto Seguimos recto Bueno, da la vuelta por ahí Sigue recto Y recto por aquí Perfecto Voy un poco más rápido Porque la gente Si no Va a ganarme Pero bueno Básicamente La gente va volando Si no voy rápido No paso Bueno, aquí como podéis ver El camino sale de ahí en medio Gira por ahí Va por aquí Y te hay que ir por aquí Aquí La clave ya digo Estoy yendo rápido Porque la gente va volando ya en el mapa Pero bueno Esto por aquí Sigue por aquí la línea Sigue por aquí Sigue por aquí Sigue por aquí Va por aquí Y aquí Perfecto Y bueno Creo que se va a acabar ya Porque madre mía La gente va a tope ya aquí No sé si se ha quedado muy claro De cómo hacerlo Pero básicamente Sigue recto el camino Por donde vienes Y ya está No hay más misterio Espero que haya quedado claro Si no, luego Haremos otra partida Y os lo enseñaré Bueno, estamos en la final Aquí Bueno, voy a enseñaros Un par de truquitos Bueno, voy a enseñar Básicamente la forma Que yo juego Oye, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Es lo que hay? Bueno, ok Perfecto A ver si se muere alguien Sería bien Lo que suelo hacer yo Básicamente es Siempre Estar en una casilla Donde haya Solo un tentáculo O dos como mucho Que te puedan dar ¿Me explico? Por ejemplo En esta casilla No hay ningún tentáculo En esta ahora mismo Solo hay un tentáculo Entonces en esta Te podrías quedar Si por ejemplo Hubiese Esto desbloqueado Esto desbloqueado ¿Vale? Estas dos Salen otros dos tentáculos Entonces El sitio donde te tienes que quedar Sería en esta esquina Solo hay dos tentáculos ¿Sabéis? Así que dos tentáculos Pues podéis esquivarlo fácil Simplemente cuando veáis Que vaya a bajar Carga lo blanco Tres, dos, uno Saltáis Tres, dos, uno Saltáis Y ya está No hay más Tres, dos, uno Saltáis Y ya estaría O sea simplemente es Esperar a que cargue Y listo Bueno ahí viene esto También tenéis que tener en cuenta ¿Vale? Muy importante Los tentáculos grandes Que hay en el fondo Del mapa Que esos tentáculos Son los que hacen Bueno los que Gracias a ellos Sabéis Si se van a llevar La placa o no ¿Sabéis? Vale volvemos aquí ¿Veis los tentáculos Esos de ahí del fondo? Este de aquí Pues tenéis que fijaros En esos tentáculos Falta uno vivo Vamos a ver Que el plataforma se va Saltamos No sé quién queda la verdad Vale como podéis ver Pues ha salido un tentáculo ahí Ha salido un tentáculo en el azul Y ha salido un tentáculo en el naranja Así que hay que ir aquí al verde Y vamos a ir a una esquina Donde solo hayan dos tentáculos Mierda Ahí no lo he hecho bien Ahí Bueno he muerto He muerto porque ha decidido el juego Caer con la cabeza Y me ha tirado para atrás Pero bueno Básicamente Ese sería la forma Muy sencillo Tenéis que timear bien los látigos Y ya está Vamos a jugar otra partida Y os enseño otra vez Toda la partida Vale Bueno volvemos a la prueba De los aros Gente Ya sabéis Antes ya lo he explicado bien La verdad Creo que ha quedado claro Pero bueno Vamos a repetirlo otra vez Y esta vez salgo En el otro respawn Vale hay dos respawn Como podéis ver Uno hay al fondo Y uno aquí Así que bueno Básicamente es lo mismo Que he hecho antes Pero al revés Esto por aquí Perfecto Vamos delante del todo Vale Giramos Giramos Hacemos plancha Ahora esto Lo pillamos por aquí Y vamos aquí Y bueno Y un tío me hace bodyblock Y no puedo pillar el dorado Me gusta Bastante guapo la verdad Muy entretenido Bastante divertido la verdad Pues hay que hacer lo mismo Otra vez Esto por aquí Lo malo es que luego No acabaremos con el dorado Pero bueno Es lo que hay Mala suerte Esto por aquí Perfecto Simplemente tenemos que canastar El personaje ahí en el Joder Pero la gente está quieta En el mapa ¿Qué les pasa? Aparte Esto por aquí Vale Vamos a ver si Bueno igualmente quedaré En el top 3 De la partida Aunque me haya caído ahí No haya puntos Esos 3 puntos Ya veréis como quedó Top 3 Son 9 puntos Quita del medio Por favor Vale Esto por aquí Se choca 27 28 29 Son 30 Y me faltan Dos más Los dos que faltan Voy a pillar Voy a pillar Estos dos que son muy rápidos Son dos seguidos Uno Y dos Mira casi quedo primero Y todo ¿Sabes? O sea podría haber terminado la partida Unos 5 segundos antes Pidiendo el dorado Realmente Si no me llega a chocar el tío grande Así que nada Vamos a la siguiente prueba Bueno vamos allá Segunda prueba Turbo tobogán También la hemos explicado antes Pero vamos a hacerla otra vez Para que veáis como la juego Para empezar Ya sabéis Tenemos que ir a los toboganes Que están más hundidos Como más lejos De aquí Del principio Así que vamos a este de aquí Perfecto Ahora podemos saltar por aquí arriba Para ir a este de aquí A ver si me sale el salto Que antes no me ha salido A ver Es por aquí Perfecto Ahora esto Por aquí Y vamos por aquí Y ahora aquí saltamos Y llegamos aquí Perfecto Ahora sí Y ahora ya pues vamos a hacer Los protips de aquí Saltamos aquí Saltamos por aquí arriba Esto nos impulsa Aquí abajo Y perfecto Y ahora aquí podemos Saltar aquí abajo Y Vale Esta ha sido una run perfecta La verdad O sea si hacéis la run así Pues yes La verdad Bastante easy peasy Bro Tienes que dar la plancha Ahí se pira Se la pela En verdad Le da igual Vale Ha tocado camino Rompecabezas Voy a hacer una cosa Vale Como la gente va muy rápido En los primeros Voy a llegar Al último mapa El primero Y así tengo tiempo Para explicaroslo bien Y hacer el camino bien Vale O sea os voy a explicar Este mapa Haciendo solo el último camino Luego ya pues Es igual en todo En todo En los mapas Pero bueno A ver primero este Después este de aquí Ahora Sería Esto por aquí Gira por aquí Vale Es este de aquí Ah vale Se cae el personaje solo Guapísimo Esto por aquí Por aquí Vale Es este de aquí Y ahora el último Joder Justamente es el de la puerta Es el peor Para enseñaroslo Pero bueno Mira sale el mapa Por aquí Seguís el camino Seguís el camino Por ahí Ahora seguís el cuadrado Recto Por aquí Por aquí Es aquel de allá Y ya estaría Y ahora ya Final O sea básicamente Tenéis que seguir el camino Desde el centro Y siempre que haya un cuadrado Seguís recto el camino Y no hay más misterio Vale Vamos a la siguiente prueba Gente Vamos allá Vale vamos allá Estamos en la final Voy a hacer básicamente Lo mismo que he hecho antes En la partida antes Pero sin morir Si puede ser Voy a ir a la esquina Vale tenemos que estar atentos A los tentáculos grandes Primero Vale como podéis ver Está el tentáculo grande Allí en el azul Así que hay que irse del azul Para empezar Este tío está reventando La casilla Perfecto Va a salir el tentáculo Por ahí Bueno como solamente Tenemos un tentáculo Vamos a quedarnos aquí En la esquina Y vamos a ir saltando Los chilling No hay que hacer nada Nada más Vuelve a venir el tentáculo Saltamos chill ¿Cuál se va ahora? Faltan solo 5 personas Vale se va esta Cuando se van los tentáculos Porque va a aparecer El tentáculo grande Eso es un truquito Que no sé si lo sabíais Vale se van a ir Verde y naranja Así que bueno Nos quedamos por aquí mismo Vale faltan 4 personas Vale se va a abrir ahora 2 tentáculos aquí Así que voy a ponerme Ah bueno 3 tentáculos Ok Vale saltamos Bien Me quedo por aquí Hay 3 tentáculos Así que vale Se va a ir esta zona Se va a ir la zona amarilla Se va a la zona azul Y me voy a quedar Y me voy a quedar por esta de aquí Vamos a la esquina Perfecto Hostia Vale bien Uf Menos mal Vale estamos en la esquina Saltamos uno Y Saltamos otro Perfecto Falta uno solo Saltamos uno Ahí viene el otro Saltamos otro Y este tío viene a agarrarme Muy bien La verdad es que no sé Por qué la gente va a agarrar en esta prueba Porque no tiene sentido Sinceramente O sea vienen a morir Pero vale Muchas gracias hombre Gracias por venir a morir Oye gracias Pues nada gente Ganamos la partida Y como podéis ver Pues la estrategia es Siempre estar en una casilla Que tengas al lado Máximo 2 tentáculos Vale Y nada Nos vemos en la próxima gente Espero que os haya gustado el vídeo Ganar muchas partidas Nos vemos Chao chao Adiós Chau